La luna, toda mi felicidad Sigue de frente, con una cadena de fraganzos Y sube de sus corazones, el cuerpo de cada ciudad En el mundo libre, suelta la luz a la luz En el placer de Dios, la desviada de tu bebé Sigue de frente, con una cadena de fraganzos Y al final de los morantes, el cuerpo de cada ciudad La luna, toda mi felicidad En el mundo libre, suelta la luz En el placer de Dios, la desviada de su bebé ¿Cómo? La luna, toda mi felicidad En la vida, el corazón, la ambulsa de Dios En el placer de Dios Están despiadadamente Sigue de frente Y no me aporta tu regreso A quien nos espera confieso Que el día me olvidé de ti No me aporta tu regreso Que el día me aporta tu regreso Que el día me aporta tu regreso